Hola mis amores, bienvenidos a todos los de signo escorpio, puede ser sol, luna o ascendente Esta es tu lectura semanal, aquí ya tengo los oráculos sacados por así decirlo y estos son los dos tarot Si no me conoces yo soy Calahack y me llaman Marijó y estás aquí en el canal del sendero de la diosa 369 Bienvenido y si eres parte ya de la familia, bienvenido también Bueno vamos a poner esto un poquito más hacia el lado y vamos a ver cuál es la energía que va a estar predominando en esta semana He estado haciéndole unas preguntas a todos los signos y aquí te voy a leer a continuación la pregunta para el signo de escorpio Y es, ¿Cómo me sumerjo en mi profundidad para hallar la respuesta? Interesante, ¿Cómo me sumerjo en mi profundidad para hallar la respuesta? Esa es como una pregunta gatillo que te estoy haciendo con todo el amor del mundo Para ver más o menos cómo van a estar moviéndose las cosas en esta semana Comenzamos Mmm, belleza Mira que linda esta chica viéndose así en el espejo Bueno, te digo mi querido escorpión que la belleza en este oráculo habla sobre el maravillarte Tanto con tu belleza física como tu belleza interior Bien, y con la belleza de todo lo que está a tu alrededor Es como que te están diciendo que esta semana vas a comenzar a detallar y a darte cuenta realmente lo esencial, lo bello de la vida Y no es que no lo sepa, es que lo vas a comenzar a ver desde otro punto de vista Con otro cristal, por así decirlo Muy bien, y eso me parece maravilloso, me encanta, me encanta, me encanta Y vamos acá con el oráculo de la luna Tenemos una luna llena de aires Y tenemos a Ishtar Ishtar es una diosa blanca en el oráculo de la luna Y está regida por el símbolo de Pisces Por el símbolo no, por el signo de Pisces Por lo cual esto me está hablando a mí de que estás en una situación de que vas a dejar llevarte por ella Es como que vas a aprender a fluir en esto que te va a ocurrir o que te está ocurriendo Pero si también nos damos cuenta Ishtar tiene una culebra en la mano y un león agarrado en el otro Eso es como que hay batallas que ella ha ganado porque ha dominado las situaciones Pero puede necesitar ayuda Porque ella tiene las dos manos ocupadas Y si viene un tercero no lo va a poder hacer Entonces ella, Ishtar, en esta carta te dice que puedes necesitar ayuda Puedes tener las manos ocupadas en otra cosa cuando se te presente una diferente Pero te están diciendo que fluya Que fluya como el agua, que fluya como Pisces Porque las cosas se van a arreglar Mira, se van a solucionar Bien, aquí estás en plena luna llena Y es como que vas a ver toda la claridad de toda la situación O sea, sea cual sea la situación por la que tú estás pasando ahorita Que si vas a necesitar ayuda, que si no, que no sé qué cosa Lo vas a ver con claridad porque estás con la energía de una luna llena Y en aire, o sea, en pensamiento Vas a tener la mente clara de qué es lo que tienes que hacer Y cuál va a ser la solución a eso Que te va a estar como que dando vueltas en la cabeza Y tenemos aquí una menguante gibosta Ay, medicina brujística como le digo yo Aquí te están diciendo que está bien cambiar de dirección Y aquí te están diciendo que te conectes con la tierra Como tú vas a tener una claridad mucho mayor de la que tenías antes Y decides que por ahí no es, que mejores por acá Está bien Bien, porque está permitido Puedes cambiar de dirección Y si te sientes muy agobiado por esas luchas internas que has tenido Con esas luchas con otras personas y eso Andes, conéctate con la naturaleza Te lo están diciendo Camina descalza, ve y abraza un árbol si quieres Como aquí está el elemento piso Y también puedes ir a un río A una cascada, a una playa Inclusive a una piscina, pileta, no importa La broma es que te conectes con la naturaleza Para que te puedas recargar y fluir con todo eso que viene con ella Bien, vamos a ver que nos quiere decir aquí el tarot De las brujas para mis queridos y amados Escorpio Yo, yo admiro mucho Esa Esa capacidad que tiene Escorpio de hacer las cosas De pensar, de ver Uy, yo tengo una amiga que la amo Mira, y esa tiene O sea, en dos palabras ella te dice todo lo que tú necesitas saber Y aunque es un elemento de agua Un signo de agua Tiene una capacidad Bueno, y ahora con esta luna llena Va a tener mucho más claro qué es lo que quiere Y cómo lo quiere y cuándo lo quiere Y para qué lo quiere Vamos a ver una cartita más Aquí salió Mira cómo sale el elemento Vamos a colocar un poquito por acá Bueno, en esta semana mi querido Escorpio Vas a comenzar a ver como ya te había dicho La belleza en todos los ámbitos Bien Y si bien estás como que detenida Como que no estás avanzando Simplemente estás como esperando que se calmen las aguas Para poder dejar atrás una situación de que Si te dolió O sea, fue una situación bien completa O bien compleja, mejor dicho Donde tenías miedo de perder lo poco que tenías O sea, sentías como que tenías muy poco Y no lo querías perder Pero te diste cuenta que en esta posición de tacañería De que no ayuda al otro Eso que va Cambia esta dirección Eso no va contigo Y ahora como cambiaste Esta energía Y tomaste la decisión que tenías que tomar Entrando en esa parte En la profundidad Y conectándote con tu maestro interno Te diste cuenta Que mientras más uno comparte Mayor es la alegría Mayor es la felicidad ¿Ves? Es con ese contacto en la naturaleza Que te diste cuenta Que todo vale la pena compartir todo O sea, tengas poquito O tengas mucho La idea es compartir Para que se vaya multiplicando Y así te vas a sentir Con la estabilidad Como que decir Mira, yo sí pude O sea, orgulloso Aquí la parte del oro No es nada más la parte monetaria También es la parte emocional La parte psicológica O sea, vas a estar muy estable Y vas a estar desbordando de amor Vas a estar como pez en el agua Bueno, porque tú eres del elemento agua Y vas a estar muy bien Vamos a ver qué más nos quieren decir Aquí nuestros queridos guías Y maestro a través del tarot Para mis queridos escorpios Vamos que salieron tres Mira Ha salido bastante el 4 de copas Se ve que este portal Aunque no importa cuando tú veas esta lectura Pero yo sí estoy grabando Después del portal 1111 Y está tremendo Ok Ok Guau Bueno, de por sí Esta semana va a ser muy importante Para ti Porque vas a llegar A conectar con esa sabiduría Bien Para un grupo de personas también O sea, un grupo Sí, de personas Pequeñas personas de escorpios Van a conectar Una pareja Muy sabia Es como que Van a pedirle consejo A, por ejemplo A los abuelitos ¿Sabes? Que los abuelos siempre tienen Como esa Esa palabra de aliento Esa sabiduría Que nosotros queremos Bueno Vi clarito A unos par de abuelos Dándonos consejos Para tener esa Esa familia Esa Ese hogar Que tanto Queremos Y que vemos Que a ellos Les ha funcionado Muy bien Para otro grupo de personas Vas a conectar Con tu parte De tu sabiduría Con ese maestro Que tienes Dentro de ti Interno Que te va a permitir Accionar Comenzar Tener un nuevo comienzo En base A una decisión Que tienes que tomar Es como que Vas a decidir Si te va Si te queda Es como que Será que me aviento O no me aviento Me aventuro O no me aventuro Lo que sí es que Te estoy diciendo Es que Ten cuidado Con las oportunidades Que se te van a comenzar Para presentar Y por estar pendiente O por estar celando Esta Lo que ya tienes Puedas perder La oportunidad De tener algo Mucho más Hermoso Mucho más Bello Bien Y Este Y nada Si Si logras Darte cuenta Si logras Darte cuenta De que Tu copa Estás rebosando De amor Y que mientras Más tú das Más se llena ¿Verdad? Conectando con Esa sabiduría Te vas a sentir Súper empoderado Esta es una energía Sumamente hermosa No importa Si eres hombre o mujer Pero La energía Es universal Por así decirlo Vamos a ver Que nos quieren decir Tres consejitos Ya estoy Que me duermo Y todavía Me falta uno Pero no voy a Desistir Mira La reina De pentáculos La reina De pentáculos Te vuelve a salir Es la misma Es la misma Energía Esto me Confirma O te confirma Que El El No 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 quiero que malentiendan Que no es que te estoy llamando Pichirra Gallú O que no quieres dar lo tuyo Sino que sueltes El miedo De perder Algo Suelte ese miedo Y comparte Porque eso es lo que realmente Te va a llevar A A esta A esta energía Tan hermosa De esta estabilidad De como que En todos los ámbitos Porque el oro No es nada más Como ya lo había dicho No es nada más La parte monetaria Sino también física Adiós Emocional Mira Aquí tenemos El 4 de basto El 4 de basto Significa Hogar Significa Celebración Estoy sacando Los consejos Entonces ya va Falta una más Para darte Una Salieron Demasiada Para darte Una Una Ay Dios mío Hay una lectura General Esta Mira este es el 6 de Basto Te ha salido Mucha acción Tienes que accionar El consejo De la semana Tienes que accionar Todos los consejos Todos los consejos Que te salieron Te salieron Mira esta es la torre Te quedo de base De la baraja Todos los consejos Que salieron De accionar Bien En tu hogar Vas a tener Que accionar Y Vas a sentirte Súper Orgulloso De los cambios Que van a haber Porque van a haber Cambios radicales Van a haber Cambios radicales En tu hogar En lo que Eres tú Pero No te preocupes Porque va a salir Súper Ultra Uff De bien Te vas a sentir Orgulloso Y eso es Lo más importante Bueno Mi querido Scorpio Lo voy a dejar Hasta aquí Bien Recuerda que yo soy Calahack Y me llamo Marijo Estás en el sendero De la diosa 369 Y si no te has suscrito Por favor Te pido que te suscribas Le des like Comparta Das corazoncito No te quita nada Y a mí me ayuda Un montón Activa la campanita También Para que cuando yo suba Videos Te llegue la notificación Y los puedas ver Y no te pierdas ninguno Bien Bueno Muchísimas gracias Y gracias por llegar Hasta aquí Va con mucho amor Y espero que ayude Bye bye Besito Gracias por ver el video